Break, heart, break Fail, ever, fail But if you can Hear me complaining I'm neither Dead or in jail Bienvenidos al primer episodio de esta estúpida serie. Como siempre es probable que no llegue a ningún sitio y quede abandonada con otros mil proyectos sin terminar. Pero ¿por qué no intentarlo? Los juegos son una forma artística recién nacida y en constante evolución donde todavía hay un gran terreno por explorar. Sí, ciertamente están llenos, llenísimos de imbecilidad, incompetencia y técnicas comerciales propias de rechelianos con ácido sulfúrico en lugar de saliva. Pero a pesar de los pesares, bien usados son algo fantástico y estimulante. Cuando están mal hechos, al menos son graciosos. Así que empezaremos con un juego que tiene un poco de lo mejor y un poco de lo peor y que nace de una de las mentes más influyentes de la industria. Un tipo capaz de generar los conceptos e ideas más inteligentes y luego apestarlos hasta hacernos vomitar. Sí, hablamos de Hideo Kojima, la montaña rusa de la calidad narrativa. Su serie de juegos, Metal Gear Solid, demostró una constante calidad hasta la cuarta entrega, Guns of the Patriots. Una larga masturbación de más de 20 horas de duración que daba ganas de trepanarse el cráneo con herramientas de jardinería. Su nuevo juego es Metal Gear Solid Ground Zeroes. Decir juego es ser generoso. Es más bien una demo glorificada, que Konami nos vende por el módico precio de 20 eurazos, que nosotros pagamos porque somos consumidores sin criterio. Es una precuelita que dura apenas hora y media, pero tiene tantas kojimadas que podríamos comentarla durante tres. Ground Zeroes se ambienta en una versión retrofuturista de la cárcel de Guantánamo, a pesar de que la historia transcurre 25 años antes de la creación de la famosa Cámara de los Horrores de Estados Unidos. Los hechos transcurren después de lo acontecido en Metal Gear Solid Peace Walker, el juego más bolchevique jamás producido por Konami. Peace Walker nos narró la historia de Big Boss y Miller como fundadores de un grupo militar independiente. Este heroico equipo de héroes se dedica a hacer todas las cosas heroicas necesarias para mantener la paz mundial, a saber, traficar con armas, reclutar niños soldados, construir robos gigantes con capacidades nucleares, y mantener larguísimos diálogos filosóficos sobre la teoría de la disuasión nuclear, la inteligencia artificial y las bondades del Che Guevara. En este grupo colaboran Chico, el niño soldado, y Paz, una adorable lolita que asegura ser mayor de edad. Es una apasionante historia de espionaje con pinceladas pedófilas que termina con un gran combate evitando que un robot gigante destruya a Cuba y mate a Fidel Castro en una versión increíblemente japonesa de Playa Girón. Pero, ¡ah! En un inesperado y kojimiano giro de los acontecimientos, eso resulta no ser el final. Si eres capaz de jugar todas las putas misiones opcionales del juego, llegarás al verdadero final, en el que descubrimos que la villana que estaba detrás de todo esto era... ¿Paz? Sí, Paz. La pálida pecadora de los cabellos color aurora y las pupilas verde mar. Big Boss asume que todas las manolas que ha hecho pensando en ella vienen a pasar de factura, así que destruimos a otro robot gigante y perdemos para siempre a la Pearl Illegal. Al menos Big Boss puede consolarse pensando que uno de sus amigos es un gato parlante. Llegamos a Ground Zeroes. Han pasado varios años desde que Paz desapareció y Chico fue a buscarla. Big Boss descubre que ambos están prisioneros en Guantánamo y hay un tipo llamado Esqueleto que parece el dueño de todo el cotarro. Su entrada aparece acompañado de la canción de Joan Baez, Here's to You. Y la verdad es que no sé si la canción dedicada a los anarquistas, ejecutados Nicolás Sacco y Bartolomeo Anzetti, se supone que simboliza a Paz y Chico, a Sinegi Miller, la tiranía del imperio americano, o simplemente es una referencia que se ha sacado con Kojima del forno de los huevos para hacernos visitar la Wikipedia. La canción es fantástica. Realmente no se necesitan motivos para hacer sonar a Joan Baez. El caso es que el motorista fantasma se larga en helicóptero y entra en pantalla Carl Russell, listo para hacer comunistada chavistas bolivarianas de las suyas en Guantánamo, o que viene el juego empieza y sorprendentemente trata sobre infiltrarse. Sigilo en un escenario abierto, varios caminos, buenos controles, soldados idiotas y todo muy bonito. No quiero extenderme mucho sobre estos asuntos que otros habrán explicado mejor, lo voy a resumir diciendo que es todo muy kinestético, mega jugable, ludo narrativo, con demor y supermiglorianos. En serio, los 50 minutos que dura son excelentes. Luego salvamos a Chico. Parece ser que Red Skull le debe haber torturado a lo lindo, porque tiene el talón de Aquiles cruzado por tornillos de Ikea. Una vez lo hemos puesto sobre seguro, toca ir a por Paz. Y aquí es cuando las cosas se empiezan a poner feas de verdad. ¿Os acordáis del adorable chiquilla psicópata sexual de Peace Walker? ¿Os acordáis? ¿Vas a hacerlo? ¿Bien? ¿Ya está? Pues olvidaos de todo el Moe, porque ahora se parece a él en Big Lee, en Alien 3. Pero hay algo más. Una de las cintas opcionales que podemos recoger nos explica qué ha pasado. Si pensabais como yo que Scalpace debía ser algún villano full de sábado por la mañana, estáis equivocados. Detrás de su calavera de malvado de opereza se esconde un violador. Sí, sí, un puto violador. ¿De nuevo? ¿Tú intentas impresionar a la chica, pequeño hombre? ¡Chico! ¡No! Solo tú puedes evitar esto. ¡No, no! ¡Chico! ¡Por favor! ¡No! ¡Decídete! ¡Qué terrible cosa hacer a una mujer! ¡No! ¡Decídete no! ¡Snake! ¿Qué piensas que estás haciendo lo mejor? Los diálogos de esta tremenda narración combinan la ridiculez habitual de las frases de malo de Manny Calavera con la humillación sexual de Paci Chico. Este último por lo menos podrá fardar ante los amigos de su edad de haber sido el primero en perder la virginidad. Pero tampoco es que tenga mucho mérito. Yo perdí la virginidad mucho más joven y desde entonces no me he atrevido a entrar en una iglesia. ¡Felicidades! Has desbloqueado el logro de desvigración anal. Pero finalmente salvas a paz y el juego termina, llevando a una de las escenas más confusas y disparatadas de la historia de Metal Gear Solid. Sí, sí, habéis oído bien. Bueno, parece que Pac lleva una bomba dentro y no podemos usar anestesia para liberarla, así que vamos a dar violencia. Pero estoy convencido de que Kojima es un tipo sensible y que jamás mostraría explícitamente escenas de horror solamente para perturbar a los jugadores. Ciertamente no lo haría como parece que no lo está haciendo ahora. Sí, podemos estar tranquilos. Esto... Esto... Tal vez... No hacía falta... No sé... Tenéis una aspirina... Pero... 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 ¿Qué mierda está pasando aquí? ¿Qué cojones es esto? ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡No quiero seguir mirando! ¡Aaah! ¡No quiero seguir mirando! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aurrán! ¡Aurrán! ¡Aaah! Resulta que el plan del malo era alejar a Snake y Miller de la base y que los cientos de soldados que tenía contratados no van a parar una mierda sin la ayuda de Carl Russell y el Colonel Kilgore. Parece que los héroes pierden su ejército y para celebrarlo tenemos una actuación digna de más Oscars que Meryl Streep. Bueno, pues parece que al final nuestros héroes han perdido la base militar llena de armas nucleares que utilizaban para mantener acojonada a la humanidad entera. Porque habría que estar loco para pensar que se puede confiar ese poder a alguien que lleva unas gafas como esas. The End. Ah, ah, no, 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 esto no es el final. ¿Qué va? ¿Qué va? Todavía queda algo. Lo mejor de todo. Como el juego no viene doblado, he decidido que voy a poner yo las voces. ¿Pero qué haces, tío? Quítame las manos encima, cachoguerro. No. Paz. You fucking little bitch, I'll kill you, you cunt, you whore, I'll kill you, I'll stop you and kill you. Es una bomba. Tranquila, nena, ya la hemos quitado. No, no, no. Es que resulta que Manica lavera me ha puesto otra. Te ha puesto otra bomba, pero ¿dónde? En el podorri. En una industria que cada vez produce más mediocridad genérica, es imposible no celebrar a alguien capaz de ser tan sublime y a la vez tan ridículo. Pero también debemos reconocer que igual está un poco mal de la cabeza y no es el mejor guionista. No sé si me convence el tono de esta demo, pero lo cierto es que Hideo es el Lars von Tier de los videojuegos, no solo por su capacidad de innovar, sino porque le encanta torturar a sus personajes femeninos. Este es el mismo puto sádico que llenó un juego de tías macizas que se habían vuelto locas por los desastres de la guerra. Pero en fin, no estoy aquí para denunciar su japónica misoginia. Internet ya pagó mucho a una tipa para que hiciera eso. Mi amor por Kojima está por encima de cualquier consideración ética, a fin de cuentas que otro desarrollador se esfuerza tanto en realzar las nalgas de su protagonista. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por verlo. Y si te ha gustado y todavía tienes algo en tu corazón que no sea podredumbre y odio, por favor, suscríbete. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!